Hoy se cumplen cinco años de la lamentable detención de Juan Requesen. Para aquellos venezolanos que todavía están creyendo en una salida de fuerza, yo quiero que ustedes recuerden y reflexionen con el video que les voy a mostrar. Mira. Esto fue en las mazmorras de Alcevín, en el helicoide, en Caracas. Siendo Juan diputado para entonces y teniendo inmunidad parlamentaria, la cual se pasaron por el CUP. Bueno, ustedes saben qué quiero decir. Si esto se lo hiciera a un diputado en pleno ejercicio de sus funciones, imagínense lo que sería de un ciudadano común. Por cosas como esta, es mi llamado constante de que sí es verdad, este gobierno sale con fuerza, pero con la fuerza del voto. Gracias.